Música 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 Ante pequeño palillero se quería Para sus progenitores no se lo permitiría Jugar al domino era su sueño insatisfecho Rodeado de ancianos en el rincón extremeño Pedía olivas solo para tener palillos Tal era su ansia por montarse en los colmillos Andar todo el día con un palillo en los dientes Era para el del buen gusto un referente Anís, burrito, carajillo, bravas, olivas, perdición ¿Cuál es el secreto para ser un palillero? Retírase de la vida habiendo sido un vividor Música 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 Jubilación anticipada Jalilleros en potencia Cocheremos por la ciencia Juan ya no es el que antes me tiene preocupada Solo piensa jubilarse a pedir anticipada Sus amigos son artistas Él los ha decepcionado Quiere ser un palo de cesta Siempre va con pilados Anís, burrito, carajillo, bravas, olivas, perdición Demasiado viejo ya para ser un rockero Demasiado joven para ser un palillero Pico pala pico Pico pala Pico pala Pico pala Demasiado viejo ya para ser un rockero Demasiado joven para ser un palillero Pico pala 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 Pico pala